Estamos aquí con Raúl Escudero, bueno, para hablar de varios temas, en especial... ¿Cómo estás Raúl? Bienvenido. Estoy como el día de hoy. ¿Cómo? Como el día de hoy. Hermoso, hermoso, el sol... ¿No tiene abuela, viste? No, 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 pero no, digo, no desde lo personal. Sí, te sentís bárbaro. Exactamente. El clima, el clima para mí es una cosa que me da una energía, una energía... Bueno, eso está estudiado, está comprobado. Sí, no... Los países caribeños tienen una alegría de vivir, capaz que están con nada, con nada, viviendo en unas condiciones tremendas, voy a decir, ¿dónde sacan esa alegría? Por eso... Está estudiado que es el clima. Y nosotros los que padecemos las inclemencias del tiempo en invierno, creo que naturalmente... No te gusta el frío. ...vivimos un poco más felices cuando no hace tanto frío, ¿no? Claro, claro, el solcito ya te cambia. Sí, sí, para mí sí. Bueno, y hablando de solcito, 30 años, ¿ya cumplió o está por cumplir? En octubre, el primero de octubre, primero de octubre, 30 años. Yo era muy jovencito cuando fundé la Mutual de Empleados Municipales. A ver, contanos cómo se te ocurrió eso. Nada, fue producto de la necesidad, de la necesidad. Los otros días hice una nota a una gran diseñadora y dijo lo mismo, que fue producto de una necesidad arrancar con el diseño. Sí, sí, porque año 89, época de hiperinflación, muchos problemas económicos, políticos, sociales... Vos fíjate que... Como siempre. Esto también te marca una pauta de que han pasado 30 años y hoy tenemos los mismos problemas. Problemas de inflación, de inestabilidad política, de inestabilidad económica, la plata que no te alcanza, problemas de vivienda, la cobertura de los medicamentos. Digo, no hemos adelantado absolutamente nada en estos 30 años, ¿no? Creo que me parece que en estos 30 años donde hemos pasado todo este tipo de situaciones, es que hoy nosotros, como institución, estemos consolidados, brindando los servicios que brindamos y demás, me parece que... ¿Cuántas farmacias, Amén? Tres farmacias. Tres farmacias. ¿Nombranlas porque siempre nos miran? ¿Tiene ahí puesto EcoTV? A la tarde te van a ver seguro, sí. Sí, un saludo para todos los chicos de la UNO, que ya se les pasaron los nervios porque estuvieron los inspectores del Ministerio de Salud, para los chicos de Amén II que también tuvieron la visita, tuvieron la visita de los inspectores del Ministerio de Salud ayer, y para los chicos de Amén III que también, oh casualidad, tuvieron la visita de los inspectores del Ministerio de Salud. ¿Por qué decís casualidad? ¿Está bien? ¿Tienen que venir a inspeccionar todas las farmacias? Sí, y también me solidarizo y les mando un saludo a las farmacias del Sindicato de Empleados Municipales y a la farmacia de Amo, que también en el bolillero les tocó junto con nosotros que los inspectores del Ministerio de Salud vinieron a visitarlos. Dicho esto... ¿Por qué decís que fue casualidad que les tocó? Sí, totalmente casual, porque hay como 40 farmacias en Tandil y justo el bolillero los toca a farmacias Amén, que somos siempre el número opuesto. Sí, como decíamos en el jardín, la suerte es loca, al que le toca... Claro, al que le toca le toca, y bueno. Bueno, debe ser porque están trabajando bien. Cumplimos con nuestra función. Eso. Cumplimos con nuestra función. Eso. Dicho esto... Y además de las farmacias, Raúl, bueno, han armado todo lo que tiene que ver con la educación, con cursos, con carreras de enfermería. Vos sabés qué importante, qué importante. Mirá, ayer a la tarde tuve una... Fui a un aula donde están los chicos de enfermería de primer año y realmente me emocioné. Me emocioné, fui a hablar con ellos. Y te emocionás ahora también. Porque los estudiantes de enfermería tienen características muy particulares. Claro. Una gran pasión por empezar, por ayudar al prójimo. La carrera de enfermería... No es para cualquiera. Es la carrera más humanística que hay. Más humanística que hay. Y bueno, los chicos que trabajan en el instituto me comentan, digo, bueno, ¿cómo va todo esto? Porque obviamente nosotros no lo podemos hacer gratis. No lo podemos hacer gratis porque tenemos el costo de las horas cáteras, tenemos las cargas sociales. Con orgullo podemos decir que desde que se fundó el Instituto AMEN en el año 2010, nunca, nunca tuvimos un atraso en el pago del IPS en la provincia de Buenos Aires, que son las cargas sociales. Nunca tuvimos un atraso. Y entonces, pero bueno, los valores de las horas cáteras aumentan, la luz, antes pagamos 2.500, ahora pagamos 10.000, y bueno, y así sucesivamente. De todas maneras, tratamos de estar cerca, de estar cerca de cubrir el costo. Bueno, hay un grupo de chicos que están estudiando enfermería en primer año con algunas dificultades para pagar su cuota. Y me comentan que estaban viendo la posibilidad de ver cómo podían hacer algo para ayudarse entre ellos a pagar las cuotas de aquellos que no lo podían pagar. Qué bueno. Y me dicen, no, es un grupo excelente, van a todas las prácticas, no faltan, tienen compromiso de estudiar. ¿Cuántos alumnos tienen más o menos? Creo que hay 18 en primer año. Entonces, me voy al aula, me voy al aula, y había una mamá que como ayer era el día del maestro, había una mamá que tenía su nena, que tenía unos seis años, sentada en la silla al lado de ella, entreteniéndose con el celular, bueno, esos son hechos importantes, son hechos que tienen que ver con las características de Amén, como también podrás ver en distintos momentos mamá, que van hasta que tienen familia, van a estudiar, y después que tienen familia, saben ir con su carrito a rendir, a cruzar. Y también sé que por ahí, si algún empleado un día no tiene con quién dejar el nene, vos le permitís que lleven el nene, que estén ahí. O que se queden en la casa, en la casa con el nene. La verdad, eso doy fe porque lo sé, porque lo he visto, porque lo he vivido, y entonces, bueno, todo eso lo agradece. Lo que me pasó con estos chicos, realmente, todos trabajan, todos trabajan. Eso está bueno. Todos trabajan, entonces salen, van cansados, dejan de lado su familia, dejan de lado sus hijos, y quieren seguir capacitándose, quieren ser alguien en la vida, quieren tener una profesión. ¿Viste qué orgullo te da cuando ves chicos? Y yo les dije a los chicos, les digo, ¿cuánto me identifico con ustedes? ¿Cuánto me identifico con ustedes? Yo que terminé la primaria trabajando en un tambo, que hice la secundaria trabajando, que fui a la universidad trabajando con mucho sacrificio, levantándome a las 4 de la mañana todos los días, que cuando hice la secundaria, la hice la secundaria nocturna, trabajando todo el día, estudiando. ¿Vos creés que falta eso en muchos chicos, ese compromiso de ponerle garra, de seguir adelante? Y hoy tendría que ser más fácil, hoy tendría que ser más fácil. Es decir, el contexto social tendría que darte la posibilidad de que los chicos realmente estudien cuando están en la edad de estudiar. Pero bueno, lo importante de esto es que estos chicos que están estudiando en enfermería no son personas que ya tienen formada su familia y demás, pero que no dejan de lado la posibilidad de estudiar. Bueno, esto, dentro de lo que es el contexto de lo que es AMEN, festejando los 30 años, con un montón de logros, con un montón de logros. Nosotros ahora que estamos haciendo una revista, estamos haciendo algún video y miramos para atrás y bueno, la verdad, yo no quiero más nada, no quiero más nada. Después de haber logrado lo que hemos logrado, nos sentimos orgullosos, ¿por qué? Porque no son éxitos personales, son éxitos que tienen que ver, éxitos que tienen que ver con los servicios que nosotros brindamos y que los compartimos con la sociedad. Raúl, bueno, dentro de este contexto está la política, ¿qué te tiene desde qué año inmiscuido en los menesteres políticos? Bueno, yo siempre a mi vuelta de Tandil, después de estar en Villa Regina, milité siempre en el peronismo y yo regresé a Tandil en el año 86, mitad del año 86, 87 empecé a participar ya, despacio, pero empecé a participar con el triunfo del peronismo y bueno, en el 88 entré como director de personal en la municipalidad de Tandil y a partir de ahí fue una continuidad, siempre acompañando, acompañando. A veces con peleas, a veces con... Y ahora, contame ahora, porque... Mi primera participación política fue en el año 2005, hasta ahí era un gran militante, solidario y demás. Cuando participo en el 2005 ya que triunfamos... Ahí empezaste con las peleas. Y bueno, ahí dejaste de ser lo que eras, claro, claro. Pero bueno... ¿Y ahora a quién estás apoyando ahora? Yo, como peronista, obviamente, apoyo y trabajo para que, más allá de cualquier opinión, circunstancias, para que el peronismo vuelva a tomar las riendas del gobierno a partir de octubre, a partir... Primaron todas las asperezas, porque... A ver, y en esto no te incluyo solo a vos, porque la verdad que muchos estaban, bueno, no sé si peleados, pero sí disgustados con la gente de la cámpora, vos tuvisteis de la cámpora, vos tuvisteis de la cámpora, vos tuvisteis de la cámpora, no solo vos, muchos. Ahora se echó un manto de piedad y... Yo, las diferencias, las diferencias siempre las he discutido dentro de lo que es el contexto y el marco del peronismo. Ah, no tanto, acá has venido a decir algunas cosas. No, no, pero digo, las he discutido dentro del contexto del marco del peronismo. Hemos ido a las internas, hemos enfrentado al peronismo, hemos estado en el Frente Renovador, pero siempre dentro de un marco ideológico. Y bueno, yo creo que... ¿Y ahora cómo lo ves, Iparragui? El país necesita hoy, no de situaciones personales, necesita de gestos colectivos. Eso lo vengo escuchando desde que yo... Pero es que es la realidad. Sí, pero vos mismo me lo dijiste así. Es que es la realidad, es la realidad. Y yo no me voy a salir de este contexto, voy a apoyar al frente de todos, a nivel nacional, a nivel provincial. Y acá en Tandil, yo voy a ser respetuoso del resultado electoral que ha tenido Lungui en estas gestiones. Pero también, con mucho respeto, creo que es momento de cambio. Necesitamos salir un poco de lo que es este marco conservador y de una línea muy acotada en el desarrollo político. Y en estos 20 años, en estos 15, 16 años de la gestión de Lungui, en la Argentina han pasado cosas. Y nosotros necesitamos producir un cambio. Comparto muchas de las propuestas de Rogelio. ¿Hablaste con él? Sí, lo he charlado con él. ¿Se disculpar? ¿Se pidió un disculpar? No, 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 porque nosotros hemos tenido diferencias, pero siempre nos hemos tratado con respeto. Con respeto. Con respeto, sin agravio, porque si no nos sirve. Si él te propone trabajar para él, ¿qué le dirías? No sé, yo tengo mi compromiso de trabajo y una gran responsabilidad. Y tengo la responsabilidad de 90 empleados. De 90 empleados. Entonces, tendría que verlo. Pero bueno, estoy convencido que Tandil necesita un cambio, necesita pegar un giro importante para tener otro proyecto de ciudad que desarrolle cosas que son totalmente necesarias. Raúl, como siempre, muchas gracias. Él habla de todo, no tiene problema. Y a los socios de AMEN, les digo que los socios de AMEN no pagan la tarjeta, no pagan la tarjeta, así que no se queden en su casa, no se queden en su casa y vayan, confirmen, retiren la tarjeta para la mega fiesta de los 30 años de AMEN. A pesar de la crisis, a pesar de la crisis, nosotros vamos a festejar los 30 años, porque creo que los merecemos. Sin dudas. Gracias, Raúl. No, gracias a vos. Un placer tenerte acá, Raúl Escudero, hablando de todo un poco, 30 años de AMEN, pero también un poco de políticas y temas que tienen que ver con la realidad.